El conflicto entre el transporte pesado de Chukisaque y la subsidiaria de francesa Isa Concretec continúa. Ahora los transportistas advierten con el bloqueo de carreteras como medida de protesta ante la falta de pago por fretes que asciende a más de 2 millones de bolivianos que se vendría aplazando desde el 2021. Hemos sido incumplidos por parte de Concretec, con las autoridades de Concretec, cuando han venido a comprometer por escrito que nos iban a cancelar un monto X. Luego, después de varios meses y años, han venido nuevamente a decirnos que van a cubrir esa obligación en varias cuotas. Tampoco lo han cumplido y es una falta de seriedad, falta de respeto. Ya no hay credibilidad con estas autoridades, por tanto, nosotros hemos determinado iniciar nuestras movilizaciones el día 18 de este mes. Entonces, no vamos a dejar entrar, vamos a hacer un bloqueo de carreteras. Si hoy por todo y por nada nos bloquean, hoy por justa razón, porque no nos han pagado nuestros fletes, vamos a iniciar esta movilización. Vamos a hacer conocer a las tres copropietarias y vamos a hacer también conocer al ejecutivo, más bien al gerente de Concretec, la movilización que vamos a ejercitar el día 18. A las cero horas estarán bloqueados los ingresos a nuestra ciudad. Por tanto, si es que las autoridades no toman en cuenta, pues tendremos que cerrar los ingresos a nuestra ciudad. Lo único que puede salvar, levantar esta medida, es que nos paguen todo el monto adeudado. Desde Concretec explicaron que las deudas se cancelan siempre y cuando se logre cobrar montos que varios municipios deben a Concretec.